Buenas tardes amigos, antes hablamos de una raza de palomos, hay algunas que son ornamentales, otras de fantasía, etc. Vamos a hablar de la paloma arcángel, deporte ligeramente elevado, cuerpo erguido y tamaño mediano, es una paloma de color, distinguida por su belleza y estilo y por los reflejos que desprende la cabeza, puede ser lisa o puede portar una especie de moño o cresta en forma puntiaguda. El origen de la paloma arcángel no está muy claro, creen que proviene de dalmacia. Ahora escuchar ahí otra versión de otros criadores. Hay mucha variedad de colores, siempre de tonos tornasolados, tornasolado es lo mismo que tienen las palomas nuestras, los buches, los brillos, eso, pues lo tiene la paloma por todo el cuerpo. Es una raza muy prolífica, de carácter muy tranquilo. Algunos dicen que es buena madre, o sea, algunos criadores aconsejan que ella va a criar estupendamente y otros aconsejan que la separe en un módulo o en el palomar, en un nido, exclusivamente para ella. Es una buena raza para un principiante, o sea, que no es una raza que te va a dar problemas porque el plumaete cree que se va a estropear por los brillos, no, que es muy sencilla de llevar. Se lleva bien y no tiene muchos problemas. Los colores son surtidos. La paloma no es tan cesada. Cesada es que no se distingue el ceso tan rápido por las cabezas, las cloacas y todo, sino que con el tiempo te va dando cuenta cuál es el macho y cuál es la hembra. Se trata de una raza de lujo. La tienen considerada una paloma de fantasía, pero de lujo. La paloma de fantasía está en muchas partes del mundo, pero aquí dice está en Alemania, en USA, Gran Bretaña, dependiendo en Gran Bretaña, dependiendo el color, así la llaman. O sea, que no, Arcángel está en todas partes, pero en Gran Bretaña, según el color que tenga, o la llaman Arcángel o la llaman otro nombre. No he querido profundizar. La considera una paloma de fantasía, que ya lo hemos dicho, y ahora aquí hablan otros criadores. Es una paloma muy antigua. Algunos dicen que su origen parte occidental de la península balcánica. ¿Vale? Esto es de otros criadores. ¿Qué es lo que creen? Porque realmente no lo saben ninguno. Desciende de la columba libre. Eso dicen. O sea, que creen que desciende de ahí. Los expertos. Es un ave perfecta para exposición. Que el ave la utilizan mucho en las exposiciones porque es muy buena para eso. Es una paloma de talla mediana, que ya lo hemos dicho. Pudiendo llegar a unos 30 centímetros y el peso 300 gramos, que no lo pudimos decir en el otro vídeo, que seguramente por algún lado se encontrará. Es de alas largas y gran tamaño. Y las tiene muy bien recogidas ahora en la cola. Esta está eminente en sus plumas sedosas. Reflejo en todo su plumaje. Ya se lo hemos dicho. Lo voy a explicar con mis palabras. El brillo que tienen los palomos machos, bueno, algunas hembras también. También en, porque esto lo dicen otros criadores, en el buche, los brillitos esos que con el zoos se le ven, o la paloma esta se le ve por casi todas partes del cuerpo. Y normalmente, dependiendo del color, así son las alas, o son blancas, o son negras, o eso ya es conocer bien las raras. Están eminentes en sus plumas sedosas, reflejos en todo su plumaje. Ya lo hemos dicho. Su cuerpo está bien proporcionado. O sea, que una paloma que está muy bien hecha, que no tiene un porte, o mira, es de patas cortas, es de esto, del otro. Que está por todo el agua. Sus patas tienen un tono rojizo. Lo que no he querido hablar de los ojos. Coge confianza con sus criadores. Y es una paloma amigable con otras palomas. Vale, que si tú la metes en el paloma, mezclas con otras palomas, no te va a dar problema. Son muy buenas reproductoras. Aquí dice que son muy buenas reproductoras. Pudiendo tener tres y cuatro huevos en cada vez. O sea, pocas palomas, vais a escuchar ustedes, que pongan tres o cuatro huevos en cada vez. No sé si alguno puede aportar algo al canal. Esta pone tres o cuatro huevos en cada vez. Se aconseja que críen aparte, en módulo, o en un buen nido, o sea, o en un buen nido en el palomar. Que lo que he dicho antes, que hay criadores que dicen que no tienen problema en criar, que ellas crían muy bien. Y otros, pues, aconsejan mejor de que le cambie los huevos a las nodrizas. Escuchad bien, nodrizas. Y que saquéis con nodrizas. Y otros, pues, dice que teniendo un buen nido en el palomar, o un módulo aparte, que ellas suelen cría bien. Hay bastantes versiones. O sea, que el que la lleve la entenderá. Yo por aquí, por España, escuché una vez un hombre ahí en Carmona, que me dice, había un hombre en tal lado que la estaba vendiendo, las palomas arcángel. Y esas palomas son muy buenas para cruzarlas y todo eso. Yo no sé, y me lo dio por decir. No tengo información ninguna de estas palomas, nada más que en las partes de los árabes y todo eso, he visto muchas palomas de estas en vídeo. Y es lo único que puedo aportar al canal y lo único que sé. Aquí tenemos el graduado escolar, no hemos estudiado ninguna carrera, no somos personas de leer mucho, nada más que leo sobre palomas, sobre lo que me gusta a mí, el deporte, el culturismo, pero poco. Y ahora pues estamos aportando un granito de arena, lo suyo, hoy me lo ha estado diciendo un amigo. Digo, ¿por qué no coge y pone la foto de la paloma y así entra más gente? Digo, bueno, el que quiera entrar va a entrar y el que no, no va a entrar. Eso no, no puedes tú evitarlo. Tú estás aportando tu canal o que tú quieras conveniente. Digo, pues lleva razón, pero el problema es que si me pongo en el ordenador, soy capaz de hacerlo. O grabarlo a la vez que voy, o sea, voy narrando la historia de la paloma o su origen. O una foto directamente y ponerla en la portada, no poner paloma este y el brazo en movimiento. Pero claro, eso en el móvil no me da opciones o yo no sé. Tendría que buscar un amigo mío que vive en el pueblo de afuera y decirme, pues mira, pues esto se hace de esta forma, de esta, de esta y tú bajas la foto de esta y ahora le añades esto. Hay fotos que tienen derecho de autor, ¿vale? Que no tienes derecho tú a ponerla aquí en tu página. Pero seguramente habrá muchas fotos que puedas ponerla. Sería lo suyo. Pero ya lo digo, los que... Hay veces que me coge esta mañana, como estoy un poco resfriado, pues de garganta. Estaba en chancla, estaba en carzoncillo, como anda uno aquí en fresco en casa. O como lo llaman cada uno por ahí. Y no quise salir al frío de la mañana porque refresca. Entonces, pues lo dice la habitación. No suelen entrar mucha gente porque la gente lo que se fija es el reclamo. Como todos los anuncios. La foto, el nombre que tú le pongas, etc. Pero yo no entro por ahí. Es lo adecuado, lo correcto. Por si hay alguno que quiere emprenderse en internet o como influente o como lo que sea. Como él quiera llamarlo. Pues al concebole ponerle un buen título. Que todo el que sea pare, entre en el vídeo, lo vea y se enganche. Y a tu canal, vea el contenido y todo. Pero tú pones Paloma Arcángel. Hablando de Paloma Arcángel. Y hay muy poca gente que mira ahí por arriba y dice... Y se le ha buscado otro donde está la foto de la Paloma. Eso es lo más normal que ocurra. Pero ¿qué pasa? Que hay que currarse los vídeos. Hay tíos que hacen los vídeos muy, muy bien hechos. Tienen poquitos vídeos, pero con mucha calidad. Muy bien hechos todos. Y hay gente que somos como nosotros. Que no tenemos el sentido de ridículo. Que se te equivoca leyendo o cualquier cosa. Pues no pasa nada, está equivocado. Tú lo subes. Cada uno que piense lo que quiera. Si quiere decir que con el canal sigue. Si no, no. Es una cosa muy... Normalmente los que triunfan en los sitios de estos. Son la mayoría gente que se tira para adelante. Y hacen las cosas muy bien. Saben muy bien de informática. Tienen sus buenos micrófonos. Tienen sus buenas cámaras. Tienen todo para decir. Voy a sacar billetes a punta pala de internet. Para tener mejores palomas. Tienen las palomas muy bien cuidadas. Muy limpias. Van comprando palomas a menudo. Las van enseñando. Y etc. O cualquier tipo de afición. Pero aquí estamos haciendo lo que uno va pudiendo. Y ya está. Yo voy leyendo sobre los libros. Voy repasando. Voy aprendiendo. Sobre muchas razas de palomas. Y lo que sé muchas veces lo digo. Y nada. Para que no vamos a enrollar más. Bueno. De aquí os envío un saludo. Un abrazo. Que no se pierda la afición. Al palomo de trabajo. De conquista. Al palomo ladrón. Y. No sé si estas palomitas servirán para. Para la línea de palomo que nosotros llevamos. En metérsela. No he conseguido nada de hablar del vuelo. Pero viendo a la paloma y las características. Estoy totalmente que es una paloma que. Que tiene que volar muchísimo. Creo yo. Bueno. Adiós. Chao.